En el día de hoy me estaré enfrentando contra el mejor jugador de StumbleGuys Y si me gana en 1 vs 1 Le estaré regalando mi cuenta chetada de nivel 20 Con un montón de skins especiales que tengo Y todos los emotes especiales Pero antes de nada Si crees que eres lo suficientemente pro para ganarme En 1 vs 1 en StumbleGuys Deja tu like en este vídeo y suscríbete Y ponme por los comentarios tu nombre de StumbleGuys Si quieres enfrentarte contra mi para ganarte esta cuenta ¡Vamos! 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 1 a 0 ¿Quién va a ganar? ¡No! ¡Dios! ¡Y en qué pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y en el caso de hoy estoy muy nervioso Porque esta cuenta que tantos años llevo con ella Estoy a punto de perderla ¡Ay Dios mío! Y es que en el día de ayer hice un torneo de 32 suscriptores En el cual les enfrenté a los mejores mapas y más difíciles de StumbleGuys Y sorprendentemente los dos ganadores Fueron dos de los niños pro que ya conocéis Nes y Valentino Por lo tanto hoy esos dos buenos jugadores Que son unos pro players Se enfrentarán contra mi Y si me ganan Les regalaré mi cuenta de StumbleGuys Llevo practicando varias horas para no perder mi cuenta Y pararme bien duro Así que una vez dicho esto Empecemos con la batalla Esto está a punto de comenzar Y es que me estoy haciendo popó encima Nes tú Te noto tranquilo eh Te noto tranquilo Prepárate chaval Pues no lo estoy No lo estoy Porque quiero tu cuenta Ya sabéis chavales Que hace tiempo también aposté mi cuenta Contra Creative Y contra otro suscriptor Si queréis que siga apostando mi cuenta Contra otros youtubers En el caso En el que Hoy no me la ganen Si me ganan mi cuenta Tendré que empezar desde cero Y es que es lo que va a ocurrir Porque me va ganando Está tan concentrado Que ni habla chicos Voy por la derecha Ya os digo yo que Os lo juro Ayer en el torneo Se paró durísimo Nes hermano Eres demasiado bueno tío Vamos No Vamos 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 1 a 0 Dios mío Que nervios Esto me da un alivio Que flipáis Nes la segunda ronda Se va a jugar En Laser Tracer Como te ves en este mapa He practicado Como 10 partidas Con mis amigos Ya sabía que me lo ibas a poner Que Me cago en todo Me río por no llorar chicos Yo este mapa No lo he practicado Pero si es cierto Que he estado 2 horas o 3 Calentando Porque si no No podía venir aquí frío Y perder mi cuenta Porque por una tontería de vídeo Perder una cuenta Con la que llevo un año Yo lloraría Yo lloraría Pero puedo ocurrir Por eso Este vídeo es tan épico Vale motes Vale todo eh Mira como hace los bailes Tío Se nota que es buenísimo Además tiene Me va a dar algo chavales Me va a dar algo Calma Quien gana en la ronda Elige el siguiente mapa Por lo tanto Ahora le toca a Ness elegir Vale chavales Ya estamos entrando Ness Dime que mapa por dios Para preparar Abduction Avenue Vale Se te da bien el mapa Porque si la has puesto Es por algo No la verdad es que no No Vale perfecto Vamos yo me No 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 metas doble salto Lo he puesto Para que tengas un poquito de ventaja Vale pues la he liado Ya la he liado Ha empezado mal Vamos No se ni por donde va El eh Voy un poquito mal Eh ya va por ahí adelante Os lo dije chicos De verdad Y en blockdash Y así os vais a dar cuenta Del nivel que tiene Y de porque es uno De los mejores jugadores De mis suscriptores Al menos Obviamente del mundo No puedo En un futuro si queréis Hago contra MTM Samud No no me ha salido El protip tío Ya está Ya está en la meta 100% Sabiendo como eres Va chavales Ya está por ahí tío Y solo he fallado una vez Si Que ya está ahí No tío Paqué haré este vídeo Paqué haré este vídeo Dos a uno Me va ganando Me voy a quedar 50 chicos Y lo peor es que le vuelve a tocar Elegir ¡Oh Ness! ¿Por qué eliges el mapa de Rasa Ware? Tienes todos los emotes ¿Verdad? ¿O no? Sí Los tengo todos Y he elegido este mapa Porque sé que con un amigo Que está en el clan De MTM Samud Intentamos batir Ese reto Y pues Hicimos unos 6 minutos ¿6 minutos en este mapa? Yo no aguanto ni 3 Vale Chavales Tenemos entonces Que ir a meterle puñetazo Porque si no nos va a ganar Estoy seguro Es fácil Pero no sé qué hago No No Vale no me golpea No se arriesga Estás nervioso ¿Eh? De normal Ahí me voy a meter un puño ¿Y sabes hacerle patada y salto? El protipaquel Sí Aguantamos Vale Con lo que no me la voy a jugar Vale No se arriesga No se arriesga Valo seguro Qué raro que no me hayas metido en un puño Ya hemos visto Estoy jugando muy bien Estoy jugando bastante bien Pero es que nada Va a superarle a él Nada Mira cómo va bailando Esto es increíble Esto es increíble Chavales No sé cuánto tiempo llevamos Ya Madre mía Le tengo ahí atrás Es que por ahora No me lo he cruzado Pero veo que cuando me lo cruce Me va a meter una patada O un puño Que me va a dejar anonadado Perfecto Vale Me está saliendo muy bien todavía Por favor Que venda algún bloque Chavales Me estoy jugando mi cuenta Si me gana Se la lleva No Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos a dos! Eso te pasa por jugártela Chaval ¡Eso te pasa por jugártela ¡Goljombi! Y que le sirva de lección A todos ¡Dos a dos! ¡Ni yo me la creo! Se viene la ronda final En Blockdash infinito Pero lo malo Es que sé que mínimo Nes aguanta Tien oleadas Porque ayer en las pruebas En la final Hizo 153 ¡Nes! Sé que ha sido un poco Masoca por mi parte Toma Vale He practicado bastante Te lo digo Para conseguir esta skin de Blockdash Tuve que jugar mucho El torneo ¿Tú la tienes? Yo sí ¿Sí? Madre mía chicos Es que claro ¿Cómo no la va a tener? Si es que en Blockdash Es el dios de los dioses Por ahora te estoy golpeando Veo que estás muy pacífico De verdad Pensé que ibas a estar Full tryhard Otras veces estás todo el día Metiendo puñetazos bombeados Haciendo salvadas y así Pero te noto pacífico Por el hecho de que Se nota que quieres la cuenta Casi me ha intentado hacer bodyblock Se nota que no quieres arriesgarte En absoluto Y que quieres la cuenta Nah Es que es buenísimo Chavales Es buenísimo Pero yo también he mejorado Os lo prometo Ahí estáis viendo como le meto puñetazos bombeados Y no voy a hacer caso de tus consejos Porque 100% que son troll Para que luego me ganes Yo sé que quieres la cuenta Me lo llevas diciendo tiempo Y ayer peleaste como un duro por ella Nes ¿Cuál es tu récord en Blockdash infinito? Sin mentir Yo sé que 153 hiciste ayer Pero ¿Cuánto más? Unas 400 ¿Qué? ¿Y eso cómo? ¿Con hacks o sin hacks? Sin hacks me imagino No, sin hacks Ah, vale, vale ¿Tú nunca has usado? No, nunca Bien hecho, bien hecho, bien hecho Chavales Ha hecho 400 con sus amigos Es que me molesta mucho Porque sé que me va a ganar Porque anda Todo el día jugando con gente El clan de El CO11 El clan de MTM Todo el día practicando Como para no ser bueno Mirad sus movimientos Vamos Esta es mía ¿Cómo va a fallar? ¡Eh! Nah, se hace protips Es que cuando creo que va a fallar Él coge y se pone a hacer Bailes de esos Ojos ¡Vamos! Con el baile Como tú me habías dicho Te vamos 25 oleadas Por ahora No me ha metido ni un puño bombeado Me está sorprendiendo Ahora es mi momento Nah Si es que se frena todo el rato Está haciendo locuras No ¡Uf! Casi ¡Vamos! 26 Yo estoy aguantando demasiado Amigo Te digo una cosa Yo no he aguantado ¡Vamos! ¡No! ¡Pero cómo la haces tan fácil! ¡Dios mío! Por la 29 Ya aún sigo vivo No me lo creo ni yo Nes ¿Se te está haciendo fácil? Eh... Sí, John Bueno Yo estoy tan tranquilo Porque sé que en cualquier momento Te puedo pegar un puño Y eliminarte contra el rato ¿Qué? Entonces te estoy dejando un pulido Menos mal Me ha salido el protipo Vamos que tú En cualquier momento Te estás dejando entonces Sí ¡Ja, ja! Estoy flipando Es que yo lo sé chavales Que es muy bueno Pero que se esté dejando En cualquier momento Bro pues elimíname ya Y me quitas la cuenta Y el sufrimiento Si tú no me ganas Se la puede llevar Valentino Que jugará luego contra mí Que sepas que yo no perdono Yo no quiero darte la cuenta Ni a ti Ni a Valentino Ni a nadie Porque si no Se terminaría la serie Pero da igual Aquí puede pasar cualquier cosa Yo pensé que me ibas a ganar 3 a 0 Por eso estoy practicando tanto tiempo Y estoy más nervioso que un palo Ojalá que se caiga Ojalá que se coma sus propias palabras Que tenga un fallo Es que sé que no tiene errores, tío Ha jugado blockdash un millón de veces ¿Para qué le pongo blockdash ahora que lo pienso? ¿Para qué le pongo blockdash? ¿Cómo puede ser tan estúpido? Aún así estoy aguantando, ¿eh? Ronda número 40 Ni tan mal Le rompo los bloques Pero se sabe todas Se sabe todas ¡Pero yo también! ¡No me hagas body! 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 ¡Dios mío! ¡Que le puedo ganar! Vale, chavales Ya se ha dejado de tonterías Nes, yo quiero que juegues al 100% Si me tienes que ganar la cuenta Me la ganas Que para eso estamos ¡Sí! Es la mía Nada, se sabe toda la salvada, chico Hola, ¿qué pasó? Imposible que le ganes ¡Corre! ¡Uy! ¡No! ¡Dios! 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 ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho con los pinchos? ¡Ay! Justo me he hecho la salvada de mi vida ¡Vamos! ¡Vamos! Te quedas en mi cuenta Te quedas en mi cuenta Por ir de chulito Por ir de chulito Te lo merecías, Billy ¡Quiero llorar! Nes, lo siento mucho, bro De verdad Lo has hecho muy bien Sé que me podrías haber ganado Y que si hubieses jugado full tryhard Te llevabas mi cuenta Pero admite que no lo he hecho tan mal Nah, has jugado bien Has jugado bien Eso hay que admitir ¡Chavales! Me he salvado del primer niño pro Aún estoy en shock Me tiembla el pulso Vamos a por el siguiente Aún no he salvado mi cuenta del todo ¡Chavales! Ya estamos por aquí Con el siguiente que ganó el torneo Valentino Valentino, prepárate hermanito Vengo muy loco Acabo de ganar a Nes Todavía no he perdido mi cuenta Te la puedes llevar tú En el caso en el que hubiesen ganado los dos chicos Se la hubiese llevado Y por el que más partidas Me hubiese ganado de diferencia Por ejemplo Si uno me hubiese ganado 3 a 0 Y el otro solo 3 a 2 Pues hubiese ganado el del 3 a 0 la cuenta ¿Sabéis lo que os digo? Pero como Nes ha perdido Que no sé ni yo cómo le he ganado Pues ahora mismo Se la puede llevar él, eh Se la puede llevar Valentino Valentino Bueno, ayer ¿Qué tal? ¿Qué tal estuviste? Pues me puse azul en el torneo Y... Madre ¡Vamos! Creo que vamos bien Vamos muy bien Por concentrarte No me lo creo, tíos Que yo sé que se les dan muy bien Los mapas de eliminación Como bloggas y así Pero los de carrera Nadie me gana 1 a 0 John, ¿cómo que los tempen? Ay, amigo Que el que gana elige el mapa Me ha tocado elegir No me lo creo Se ha comprado la skin El robot nueva Se ha comprado la oferta de oro No, no le hago patada Esta es la mía No, me lo creo Me he caído Tengo una oportunidad aún, eh Va muy adelanto a mí Vas a hacérmelo 1 a 1 Este no, perdona, chicos Ya lo sabéis Es buenísimo Es buenísimo ¿Cuántas coronas tienes? 600 Venga ya Venga ya Y yo 100 Por favor, que le dé la bola Por favor, que le dé la bola ¿Tú eres consciente De que me vas a ganar mi cuenta Y tu cuenta está machetada? Sí Mi corazón tiene pura maldad ¡Ten piedad! Valentino Entra a la sala Te voy a proponer algo Puedes aceptarlo o no Vamos 1 a 1 Para hacer el 2 a 1 Que puedes ganar tú o ganar yo He elegido la balance Pero no valen emotes Quien aguante más saltando Sí que vale bodyblock ¿Aceptas? Acepto, te voy a ganar igual ¡Vamos! Esto empieza, chavales Valentino Casi se cae, casi se cae Ojalá que falle Ojalá que tenga algún micro fallo Porque sé que si no No le gano ni de broma Cuidado Dime ¿Sabes qué voy a hacer? Uy, perdón Que no valían emotes No me hago cuenta Te lo juro Te lo juro, perdón Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué? Cuando tenga tu cuenta La voy a vender Y la voy a chetar a una Es maldad Una ¿Qué? ¿Vas a vender mi cuenta Para chetar la tuya? Sí Eso es de ratas, bro ¿En serio vas a quitarme mi cuenta? Bueno, a ver, si me la ganas Me la has ganado, bro Yo no le puedo hacer nada Y puedes hacer lo que quieras con ella Si quieres venderla Pues véndela Pero me dolería bastante, tío Es una cuenta Con la que yo quería ser creador de contenido Y con la que quería seguir grabando vídeos Durante mucho tiempo Vale, frenamos Nah No se está haciendo emotes Me sorprende, ¿eh? Bien ¿Me quieres hacer body? ¡Eh! La traición, amigo Que no valía Como me ganes así No te la doy Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que no te la doy ¡Uf! Menos mal que he pasado por aquí Vamos, por favor Chavales, hasta que salgan los bloques complicados Creo que vamos a aguantar los dos No creo que nadie se elimine, ¿verdad? Pero si los bloques complicados ya no salen Es que hace mucho que no llego Por Dios, que no me haga body Por Dios, que no me haga body Nah, me está intentando tirar, chicos Ya estoy fuera Ya estoy fuera Me va a ganar Me va a hacer el 2 a 1 Tengo un truco, tengo un truco Tengo un truco, tengo un truco Valentino, este mapa se vea bien ¿El contador? El contador y todo ¡Ay, Dios mío! ¿Quién va a ganar? ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! Chavales, de verdad Me sorprende que esté más nervioso yo Que ellos Bueno, claro Es que yo me estoy jugando mi cuenta Ellos no pierden nada Si pierdo esta partida Se terminaría la serie De apostando mi cuenta En StumbleGuys Dejad por favor ya mismo Vuestro like y suscribíos Para darme fuerzas Y poned por los comentarios ¡Vamos, Jombie! ¡Tú puedes! Y ganaré por todos vosotros Valentino, te toca elegir Elige un mapa ¿Qué has ganado? Voy a elegir Blocta sempre No, 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 no Contra ti no Contra Nes bueno Pero contra ti no Va a que aceptar este reto, chicos De verdad Además eligele el mapa Y me elige el que sabe Que se me da mal Ya sabéis ¿Qué hace? ¿Qué hace, chaval? ¿Qué haces? Iba a poner a hacer una Valentino, ¿qué haces? La idea es ¿Por qué me va a salir? En fin, chicos Eh... Haciéndose salvadas Cuando no es necesario Ojalá que falles una salvada Espera, tengo una idea Sigue, sigue haciendo salvadas, amigos Sigue haciendo salvadas Muy bien, muy bien Sigue haciendo salvadas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Pringao! Eso te pasa por jugártela Y por ir de sobrao ¡Va! ¡Dos a dos! Ojalá que no me ganes Y que te quede 50 por noob Valentino, para la final He elegido un mapa Que se me da especialmente bien Y que creo Que te puedo ganar No sé si serás bueno en él Se llama Bombardeo En todos los mapas soy bueno Uy, uy, pues perdón Eso es verdad, chicos Vale, Valentino Cuéntanos ¿Qué estrategias vas a utilizar? La de pegar A la bomba Con la patada Sí, hombre Pero que me tienes que ganar A mí, no al mapa ¡Ja, ja! Nah, mirad cómo va, chicos Haciendo dobles saltos Ojalá que le dé una bomba En la cabeza Ahora ¡Hala! Bueno, chicos Ya habéis visto ¡Ya habéis visto Que acaba de meter Una patada a la bomba! Casi se elimina Quiero llorar Os lo juro Que estos vídeos No los voy a repetir Al menos de que tenga Muchísimo ¿Qué pasa? ¿Por qué están todas las bombas En mi lado? Casi me da una bomba Al menos de que tenga Muchísimo apoyo Porque sufro mucho ¡Vamos! Casi le elimino 58 segundos Que no me dé ninguna bomba Por favor No le he dado ¡No! Casi me caigo Casi me caigo Sigue vivo Sigue vivo Voy a ir a por él, eh Me da que se va a decidir A cuestión de suerte Y no quiero perder mi cuenta Por una bomba No quiero perder mi cuenta Por una bomba Que me caiga mal No, no, no Me va a dar Me va a dar Me va a dar las bombas Por favor Que no me dé ninguna bomba Por favor ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me va a golpear ¡Vamos! ¡Sigo vivo! ¡Sí! ¡La doña bomba! ¡Vamos! ¡No me lo creo! He sobrevivido a los dos Y en empate ¡Ay, Dios mío! Me va a dar algo Me va a desmayar Ahora puedes descansar en paz Lo siento, Valentino ¡Me quedo con mi cuenta! Chavales, yo ya no puedo más con esta tensión Gracias por haber llegado hasta aquí Me voy a dormir Y... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, какую menos ni otra Вторomas ! ¡La doña! Elgnya